Seguimos con otras noticias, el Movimiento Patria para Todos llamó al gobierno a destinar mayor presupuesto al sector educativo, salud y justicia. Fulgeis Oseverino manifestó que el Estado debe encargarse de garantizar la necesidad o las necesidades de la ciudadanía. La Ley de Desarrollo Nacional establece que debía dedicarse el 3.7, el 3.04% del Producto Interno Bruto. Es decir, unos 117 mil millones de pesos debería dedicar el gobierno al sector salud para enfrentar los grandes problemas que tiene la sociedad dominicana. Otro elemento que es muy importante es aumentar el presupuesto de la UAS. Claro que la UAS necesita mejorar su gestión, pero necesita más dinero. Otro elemento que es importante es aumentar el presupuesto aquí a la justicia, que le quiten el dinero que le dan a los partidos políticos. Seberino habló del tema al anunciar un homenaje póstumo que realizarán en conmemoración del fallecimiento de su líder Ramón Almanzar el domingo 18 de septiembre en el Salón de Multiusos del Club Mauricio Baez.